¿Qué se chingada, Noroña? Vámonos con este chismesazo. Gerardo Fernández Noroña, figura polémica y vocal del PT, aunque pues se le ha visto más cercano a Morena o como queriéndose acercar más a Morena, lo confesó. Ya me chingada. ¿Primera vez? Y esto lo dijo en conferencia de prensa, mientras declaró que pues no va a ser el coordinador de la bancada morenista. Y de ninguna en el Senado de la República. No, pues te acabo hoy. Y es que quizás recordarás, como te conté en el video pasado, que quizás andaba atrás la coordinación de una bancada o de un espacio en el gabinete. Y es que el 28 de junio, Ricardo Monreal anunció que Adán Augusto sería el coordinador de Morena en el Senado, porque él lo iba a hacer en diputados. Y argumentó la inteligencia y la habilidad para resolver conflictos del exsecretario de Gobernación. Esa decisión ha dejado a Noroña sin un espacio de liderazgo en la Cámara Alta. Y yo ya te había contado que el futuro senador estaba un poquito molesto por eso. Yo creo que se molestó un poquito más cuando el propio presidente de México dijo así como que, pues, o sea, ¿por qué quieres ser el dirigente de Morena en el Senado si en realidad él pertenece al PT? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y pues eso llevó a que el senador Noroña pues manifestara su descontento de no tener un espacio de poder en la Cámara. Ni en el gabinete de Sheinbaum, que dicen que en realidad Sheinbaum sí le ofreció algo, pero que quizás no fue algo que a él le gustó tanto. No necesito tus lástimas, ¿eh? Déjame, ya me voy. ¿Dónde está la salida? Ya más en sus palabras, Noroña dijo que él iba a ser un senador de a pie. No lo sé, Rick, parece falso. Que no aspira a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República. Miente, miente. Porque ahora, además de que ya se lo ch... Dice que su intención es recorrer todos los municipios del país durante su mandato como senador hasta 2030. O sea, muy apegado a sus funciones. Y dijo que, pues, eso lo tenía como un plan en su mente. ¡Ay, huevime, mente! Porque tiene idea de conocer bien el país como propósito político. O sea, ya se está preparando, ni siquiera es senador todavía, y ya se está preparando para ser candidato presidencial. Pero la verdad es que yo creo que por Morena no se la va a poder jugar porque un papuch es el que quizás va a ser el perfilado. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Pero ese es otro cuento. El aún diputado también reveló que le pidió solo una cosa a la futura presidenta. Conocer la oficina presidencial porque, pues, al parecer, AMLO nunca lo invitó y, pues, eso como que le duele. ¿Crees que la exclusión de Noronha de espacios de decisión es justa? ¿Cómo ve su futuro en la política mexicana? ¿Qué opinas de todo este relajo, bebé de luz? ¡Taleo en los comentarios! Y ya lo sabes, infórmate e involúcrate porque si no haces, las cosas sí pueden cambiar. Bueno, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!